Finalmente, simplemente decir que planteamos algunos otros temas que teníamos pendientes en la agenda. No sé si lo comento, simplemente decir que pusimos sobre la mesa la posibilidad de incluir al Magisterio, maestras y maestros, en la vacunación, el refuerzo de la vacunación por el tipo de vacuna que ellos recibieron. La respuesta del presidente fue positiva para iniciar con los adultos mayores que están dentro del Magisterio y poner en un segundo momento como prioridad, en la medida que se vaya avanzando con el grupo de adultos mayores, que es lo más importante en este momento, poder avanzar con maestras y maestros también en la siguiente etapa, lo cual agradecemos la receptividad a nuestro planteamiento y la sensibilidad para poder atender este tema. Seguramente habrá oportunidad al rato de platicar. El cambio de la política de vacunación es para incluir refuerzo, refuerzo de las vacunas a las personas adultas mayores. 60 años y más. Refuerzo en personas adultas mayores de 60 años y más. Las consideraciones técnicas son las siguientes. La Organización Mundial de la Salud, a través de su grupo de asesoramiento estratégico, y también nuestro grupo técnico asesor en vacunación, han hecho estas cinco recomendaciones de consenso. La primera es que los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables, por ejemplo, personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras, en quienes la eficiencia de la vacuna podría no ser la óptima. El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada, es decir, personas de cualquier edad o personas que son en general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad. También es importante la recomendación de priorizar el avance de la cobertura de vacunación en personas que no han tenido el esquema primario o personas que no lo han completado, personas que sólo tienen una dosis. Por eso es que este componente es nuestra prioridad, pero ya podemos incorporar el refuerzo en adultos mayores. Hay que evitar el uso de refuerzos en forma generalizada cuando no se ha completado precisamente suficiente grado de vacunación. Y lo último es que la dosis adicional que compone al refuerzo, ya sea segunda para esquemas de una sola dosis, como CanSino y Johnson y Johnson, o tercera para el resto de las vacunas, puede ser con otras vacunas o con la vacuna que originalmente se usó para el esquema. Y esto nos lleva al siguiente cambio que vemos en la diapositiva. Personas de 60 años y más serán revacunadas, serán invitadas a ser vacunadas con una dosis adicional. No es un segundo esquema, es sólo una dosis adicional. Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación. Inician las personas vacunadas antes de junio de 2021. La enorme mayoría de personas adultas mayores de 60 fueron vacunadas antes de junio de 2021, pero si alguien se vacunó posteriormente, tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación. No se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicará, solamente con una identificación oficial que permita reconocer su edad como de 60 y más. Y en cada entidad federativa, el operativo Correcaminos, operativo federal, estará anunciando cuáles son los lugares y las fechas específicas de vacunación. Hoy iniciamos, si vemos la última imagen, iniciamos en seis entidades federativas, el estado de Chiapas, la Ciudad de México, que ayer por la noche anunció ya los sitios específicos y las fechas, Jalisco, que hoy nos recibe y se lo agradecemos, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, y hoy haremos una demostración, como lo instruyó el presidente, precisamente aquí, en la conferencia matutina, ya está nuestro equipo de vacunadoras de la Secretaría de la Defensa y del Issste, a quienes les agradecemos. Esto es todo, presidente. No olvides suscribirte a mi canal, y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbasa Academic, en Twitter, en Instagram, y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.